En un amplio trabajo donde participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, Palmar y Quepos, se logró con éxito el rescate de una mujer que estaba atrapada en un árbol a 30 metros de altura. Según el dato suministrado a este medio, la mujer se encontraba realizando parapente cuando quedó enganchada en el árbol. Los hechos se presentaron en Dominicalito de Osa. En esta operación de rescate, también colaboró un vecino de la zona especialista en la poda de árboles. Despachan a Dominicalito, en el sector de Valle de Valle, para realizar un rescate de una femenina que queda atrapada en un árbol a 30 metros de altura, producto del choque de un parapente. Queda atrapada en las copas de los árboles. Se coordina con los jefes de batallón de la zona sur y el pacífico central para alertar al grupo de cavernas y rescate vertical para lograr hacer el rescate y llegar a la femenina que se encuentra 200 metros abajo del lugar del hotel, en el bosque atrapada. Logramos hacer en este momento el rescate de la misma totalmente ilesa. Gracias a la colaboración también de dos señores que trabajan en el corte de árboles de gran altura, logramos sacar a la femenina extranjera, alemana, en buenas condiciones. El trabajo que se extendió por varias horas y que dejó un resultado positivo con el rescate en buenas condiciones de salud. Gracias. 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 Gracias.